Tras haber sometido en repetidas ocasiones a una joven de nombre Araceli N. de 24 años de edad para abusar sexualmente de ella usando la fuerza y amenazas, Alberto Ramírez Méndez de 43 años fue descubierto por el hermano de la joven, quien denunció los hechos en la averiguación previa 426-2010-Huejo-Tzingo. De acuerdo a las indagatorias, el abuso sexual se inició en el mes de julio, cuando el señalado, valiéndose de que los familiares de la joven no se encontraban porque salían a cumplir con su trabajo de maquila en el municipio de Huejo-Tzingo, Texmelucan, éste acudió hasta el domicilio de la afectada en la calle Río Suchiate número 5, a unas cuadras del centro de Santana Shalmimilulco, Junta Auxiliar de Huejo-Tzingo. Después de casi tres meses de haber abusado continuamente de la joven, una vez más Alberto Ramírez regresó al domicilio en busca de la afectada. Fue como ya para regresar al taller en que desempeñaba el oficio de tornero, el hermano de la joven se percató de lo sucedido. Fue hasta entonces cuando el señalado fue detenido por agentes de la Policía Ministerial de Huejo-Tzingo. Informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.